El Ministerio de Hacienda modificó el decreto 1833 de 2016 en lo relacionado con el procedimiento para la inscripción de rentas vitalicias al mecanismo de cobertura de riesgo de deslizamiento del salario mínimo. Si desea conocer más sobre esta información lo invito a que visite Forum Análisis aquí en www.forum.com.co